Un promedio de 600 productores agropecuarios del distrito de Chocope serán visitados por personal del municipio para el empadronamiento de animales y terrenos. La meta 38 y 39 es netamente relacionado para municipalidades de tipo C, mayor a 500 viviendas. La meta 38 contempla el empadronamiento de productores pecuarios que son netamente ganaderos, que solo los que tienen ovinos, caprinos, porcinos y camélidos sudamericanos si fuera el caso. Es una ficha donde se apunta a todo tipo de enfermedades, cuánto está clasificado, cuántas crías, cuánto es su rendimiento en carne, si ha tenido aplicaciones fitosanitarias en los últimos meses o últimos años o algún tipo de enfermedades. Y la meta 39 es relacionado a una declaración jurada casi parecida a la mosca de la fruta, lo que tiene Senasa, porque la meta es del sector Senasa, son los dos. Entonces ahí es donde la meta 39 se llena principalmente cuánto de superficie tiene, cuánto de cultivo tiene y si el predio, qué tipo de posesionario es, si es posesionario, es arrendatario o es un precario. Precario quiere decir cuando no tiene un saneamiento físico legal. El personal que se encarga de visitar a los productores estarán debidamente identificados con un fotocheck y un chaleco para evitar que ellos sean sorprendidos. Es un personal que está debidamente identificado con un chaleco o un fotocheck y es por 30 días aproximadamente que se ha calculado el tiempo perentorio de acabar porque Chocope tiene 692 productores. Sí, primordialmente este personal no solamente está yendo a las casas, está yendo a los campos, a las parcelas donde están laborando. Es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y en su efecto los sábados también se va a hacer, si es que fuera necesario. Y lo único que se pide a la población es que tengan su DNI, nada más, y un código y su código catastral, su unidad de catastro. No hay que tener temor porque es algo similar a un censo agropecuario, es similar, igual lo que hace INEI, no más que esta vez se lo han delegado a los gobiernos locales. De cumplir con el empadronamiento, el gobierno central destinará un presupuesto para ser utilizado en mejoras de productividad de estos sectores, por lo que se solicita el apoyo de los ganaderos y agricultores. Esto de acá se dio el año pasado en la publicación de Metas 2015 a mediados del mes de diciembre. El objetivo es levantar información, una información veraz y eficiente para que ellos puedan realizar diferentes tipos de diagnósticos y las aplicaciones nacionales. Y además de eso, si el Estado, las municipalidades, el gobierno local cumple, nos transfieren recursos para poder nosotros cumplir con nuestros planes operativos. Debido a que para nosotros, poder cumplir la meta, nos dicen que tenemos que programar al 30 de abril, que ya está programado en las cuentas en la 040 y en la 039, que destinemos un recurso a sanidad animal y sanidad vegetal, debido a que no se ha estado haciendo por los bajos recursos. En sanidad animal, se ha priorizado dentro del plan operativo hacer vacunaciones y también el tema de inseminaciones, si fuera el caso. No es caro una pajuela, cuestan 40 o 50 soles las nacionales, así que es dentro de un plan. Así que si ellos nos brindan la información correcta, nosotros vamos a poder formular y comprar insumos para poder apoyar. En el caso de los agricultores, se van a hacer escuelas de campos, el manejo integrado de plagas, de plagas. Eso es lo que dice la meta, plagas. Pero nosotros vamos a ir más allá de plagas, también a enfermedades. Este trabajo se realiza en cumplimiento de las metas 38 y 39 que establece el gobierno central a las municipalidades de categoría C para tener datos certeros sobre los agricultores y ganaderos.